Ok, ¿qué equipo sería mejor? ¿El OKC de ahora con Kevin Durant o los Cavaliers con LeBron James? ¿Los Cavaliers de ahora? ¿Con LeBron James o OKC con Kevin Durant? De hecho, OKC con Kevin Durant. OKC con Kevin Durant, Chay, Chet Holgrim, Caruso. Pero es el LeBron de Gaff. Exacto, y el KD que llegó a la final. Me pone a pensar en Cleveland porque algo que le faltaba a LeBron siempre era nombres grandes y ese equipo está grande. Y los tiene, y by the way volvieron a firmar a la Bamboli por un año. Pero me dio el one to punch. LeBron y Mitchell de Cleveland y acá va a estar Chay con Durant. También está Darius Garland, está Donovan Mitchell, hay tiradores, hay buen banco. Está bien, están todos ellos, pero Casey es mejor el equipo que Cleveland. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que ha ganado OKC? Bueno, si nos vamos a los Accolades, han llegado más lejos que Cleveland. Sí, ellos llegaron una serie. Y tienen estrellas, tienen prospectos, tienen a Che Holgrim, que lo más probable está en Team USA. Tienen a Chay, posiblemente el Mojil Puengal. Aquí la diferencia es que si ese LeBron era mucho mejor que el KD de OKC. Lo que yo quiero decir es que el LeBron de ese Cleveland era mucho mejor que el de Oklahoma y hace mejor el equipo de Cleveland que Vindurán de Oklahoma. Yo cojo OKC. Yo cojo OKC. Y tú coges a Cavalier. OKC, chéquense este. Está bueno. El Lakers de ahora con Kobe Bryant o los Suns con Steve Natch. El 2 veces MVP Steve Natch. No hace falta, ¿verdad, Pablo? Esto está bueno porque hace falta un Puengal. Que la meta solo y que la pase bien Steve Natch 2 veces MVP y le quete 2 MVP a Kobe. Pero entonces los Lakers tienen a Kobe con LeBron y Anthony Davis. Pero es el LeBron viejo, pero sigue siendo bueno. Pero es bueno porque hay... Yo voy con Kobe y el Lakers. De verdad. Él va a coger el Mambo Mentality. Sí, él es el que le va a dar ese chip que necesitan ellos para convertirse en... ¿Entonces crees que me voy en contra de LeBron y Kobe y un mismo equipo? No, pues... Yo voy con el Lakers. Yo voy con los Lakers. Yo voy con los Lakers. Pero está bueno, está bueno, está bueno. Está buena. Entonces el otro. ¿Qué prefieres? Spurs de ahora con Tim Duncan, el MVP del 2001, tú sabes. O los Knicks de ahora con Carmelo. Me pongo a pensar porque yo soy fanático de Wembeyama. Wembeyama. Acho, pero es que Melo ahora mismo... O sea, Melo que ahora en los Knicks cae como anillo al dedo, baby. Hay que tener a Wembeyama con Tim Duncan al lado. Sí, Fatality. Fatality. Esa pintura. Es mejor que David Robinson, Wembeyama. Claro, la pone en el piso más laico, claro. Claro, güey. Pero David Robinson hizo cuatruple doble. Hizo cuatruple doble, pero... ¿Y tú crees que Wembeyama no puede hacer cuatruple doble? Con blocos. Pero tiene que ganar. Hizo como siete blocos la semana, el año pasado. No, el tipo está duro. Está bien, pero David Robinson no vino a ganar hasta que llegó Tim Duncan. Exacto. No es como que tiene que ganar. Él ganó porque llegó el tipo que va a estar con Wembey también. Claro, ¿no? Y cuando veamos la carrera de Wembey al final y la miramos con la de David Robinson, yo creo que la de Wembey va a ser mejor. Sí, definitivamente. Pero anyway, decidan. ¿Nicks o Spurs? Me encantaría irme con Melo, pero me voy con las torres, me voy con las torres. Fíjate, yo me voy con los Spurs. Defensivamente. Sí, sí, oye, es dura, pero lo que pasa es que me enfiebre a ver a Gailen Brownson pasársela a Carmelo. ¡Oh, diablo, baby! Que nos deben saber los comentarios. Mira, dime, dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Gracias, Dios. Gracias. Corillo, bienvenido. Aquí somos los mejores del mundo. Yo soy Jampi JP, la bestia. Ando con Sergio Colón, el más eficiente del mundo. El mismo todos los días, baby, ustedes saben ya. Y Villa, Academia Deportiva. Y ya me re, papi, estamos celebrando el cumpleaños de JP. Verdad, un aplauso para ti, un cumpleaños de JP. Son buenos. Papi, durísimo. Son buenos. Hicimos un private party. Un private party. La rompimos en el private party allí. Vaya y huel, cabrón, no hacía falta más nada. No, éramos 10 tipos, ahí 11 tipos éramos. Y juegos sencillos y clásicos. Yo la pasé tan bien, baby, baby. Me acosté temprano porque yo estaba bien loco. Acho, si nos hubiese... Es que estábamos bien locos, estábamos bien locos. Pero si me hubiese gustado que hay un poquito más sol, para meterme un ratito más a la piscina. Nunca paro de llover. No paro de llover. Pero yo me metí como quiera. Yo sigo diciendo que soy un diablo. Yo soy más loco, papi. Cortí truenos y todo. Acho, che, que es el video que yo tengo de serios. Yo se lo voy a poner en la hora. ¿Qué hace esto? Estaba tratando de caer encima de la camita esa, ahí en la cama, en la piscina. Trécate, 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 trécate. Esto y esto, cabrón, boli. Esto y esto, cabrón. Era un peliazo ahí. La bestia, en verdad, la pasamos la madre, boli. La pasamos bien. No hacía falta más nadie, yo pienso. Poquita gente, perfecta gente. Este, mucha, mucho alcohol, comedita buena, cosas verdes. Me quedé con hambre. Yo también. Dije, diablo, tenía que comprar más planco. Pero, ¿sabes qué? Más pizza. Hacía hambre, pero era porque estábamos en alta, ¿me entiendes? Sí, sí, estábamos monchosos, estábamos monchosos. Pero la pasamos bien. Claro. Este, ay, quería hablarle a ustedes del correo. Yo fui a los premios influencers. Y te vi, yo, amigo. Con Tortor Neck, papi, la rompiste. Gracias a Winstop. Hacho, chequeate. A mí me llama Winstop y me dice, mira, quiero que nos represente. Vaya para allá, haga esto o lo otro. Y yo, bueno, pues yo me tengo que, o sea, yo tengo que romperla, ¿entiendes? Como que yo tengo que vestirme fino porque voy a un sitio donde ya eso lo habían hecho una vez. O sea, ya yo había visto que la gente se vestía bien. La gente estaba como que yo, ya, pues, baby, tengo que ir. Pero tu outfit fue de NBA. Pero, ¿qué pasa? Vamos, la Jordan, así calado. Como yo no soy nominado. Como yo no soy nominado. Y dice, baby, yo no me voy a poner, o sea, no me voy a poner un gabán. O sea, yo, vamos a romperla. Vamos a ponerla en la ceremonia. Nos ponemos una toro, el neck. Yo tengo la cadena, pum, pam. Y digo, acho, pero ¿sabes que me faltó un reloj? Tío, ¿qué yo voy a hacer? Necesito un reloj fino. ¿A quién yo llame? Baby. A alguien más, baby. Baby, la llama de automática. Así mismo como el reloj. ¿Quién es automático en NBA? ¿Y alguien que es automático? Papi, Kevin Durant. Kevin Durant iba a decir lo mismo. Kevin Durant. Pues, literalmente, eso mismo. O sea, esto es un reloj que no falla. Lo que me gusta, que lo pueden ver ahí. Yo estaba aquí, no sé si ustedes vieron. Está lindo, cabrón. Yo estaba quiqueando con él en los stories, enseñándolo. Yo estaba demasiado pompeado. Pero este está duro porque le puedes cambiar, exacto, literal. Le puedes cambiar las correitas para otros colores. Obviamente aquí ahora está bien fino. Porque me lo quería poner para enseñárselo a ustedes. Pero se las puedes poner marroncitas. El Correo de Living Watches, obviamente. Este se llama... Correo, este reloj, el que yo me puse, se llama el Diplomat. Es el reloj como que fino de ellos. Obviamente ellos tienen los otros. Yo personalmente uso mucho el Board, que es el que uso para mi diario. Iceport. Pero obviamente este, tú sabes que si vamos a salir, o por lo menos... Mira, si yo quisiera ir para un dealer Mercedes, para que me dejen guiar el carro, yo me pongo este y yo sé que el vendedor... Papi, llévatelo. Es más, yo ni me monto contigo, llévatelo. Porque, ¿me entiendes? El reloj se ve así de finura. Este es el Correo de Diplomat. El Correo de Living me llevó este reloj del Diplomat. Ya me enseñé a qué hora es. ¿Enseñé a qué hora es? La hora se llena. Era para que veas el reloj. Nacho, eso estuvo brutal. Giovanni Vázquez ganó. La competencia que era la que yo estaba hablando, que era la del influencer atleta, ganó Guzzi. Y que no fue, cabrón. Fue como que ganó y no fue, viablo. Pero eso estuvo bien cool. La pasé, cabrón, un montón de influencers, un montón de gente tirándose fotos increíbles y sin ningún tipo de bochorno. Vi la foto con Opa y Clotch. Ah, con Opa y Clotch. Me he encontrado chamacitos de Opa y Clotch. Me emocioné. Yo les pedí la foto. Yo, papi, dame la foto. Vente, vamos a tirar una foto. Papi, que salían la pinta bien activa. Mira, Corillo, pues nada, vamos a darle inicio a esto. Como nosotros. Como que el envío y no ha empezado. No hay como que mucho, no hay resultados de qué hablar. No hay promedios de qué hablar todavía. Yo traje un par de minigames que yo quiero que hagamos y ya con eso. Estoy activo. Pero, primero que todo, Corillo, este episodio es traído a ustedes gracias al Corillo de Home and Donk. Aquí tienen las gorritas. Yo pienso que ahora mismo las mejores gorras en el mercado en Puerto Rico, Home and Donk, como les he dicho ya, gorras personalizadas para su equipo. Pues, actualmente, ellos están haciendo el de los senadores de la pelota invernal, que es el over. Eso es, ¿me entiendes? Si ellos están haciendo esas gorras, que la tienen prendida. Ahora mismo yo tengo la gorra de los Santurce, de los Santurce, los cangrejeros de Santurce del 2001. Aquí pueden ver la que yo siempre les digo que es mi favorita, que es la que tiene vía puesta, la CULDUROY, que son las de los campeones del 99 y las de los senadores. So, pueden ir a Home and Donk en Instagram, que, by the way, con su compra, si ponen el código PASE EXTRA, le dan un 10% de descuento, baby, que eso está en la madre. Home and Donk. Y no puedo pasar por alto el Corillo de Metro Vets, la mejor casa de Apuesta en todo Puerto Rico. Yo creo que al final del año ya voy a ser millonario gracias al baloncesto superior nacional femenino. Nacho, sí, baby, que fácil está. Demasiado sencillo. Oye, chicos, mano, si tú de verdad, tú tienes hambre ahora mismo y no que tienes para comprar, te estás perdiendo. Baby, vete a Metro Vets, haz tu cuenta, vas con tu ID, te da un palito gratis y te pone a aportar dinero fácil, Corillo, Metro Vets, vete y visítalo en el Casino Metro, justo al lado del, bueno, en el Centro de Convenciones, que está también el T-Mobile Arena ese. Y vas allí en el casino para poder validar tu cuenta. Puedes también apostar ahí en las máquinas y de una vez vacila o después la aplicación la baja y haces tus apuestas, Corillo. Y es bien importante recalcar que con su nueva aplicación puedes apostar en otros estados que sea legal. Eso es dura porque si te vas a viajar no te quedas sin hacer tu apuesta. Metro Vets, gracias al Cesar y gracias a Dios. Ok, antes de empezar con los jueguitos, les quería decir, tengo algo aquí bien, pienso que es un poquito controversial y algo que dijo Charles Barkley sobre Yannick Antetokounmpo, el correo lo está viendo ahí en pantalla, se lo pongo a ustedes. Charles a veces se tiene una locura. Que dijo, Yannick has to get better as a basketball player, just going down in one on five. O sea, Yannick tiene que ser mejor jugando baloncesto. Solamente jugando uno contra cinco en carrera no va a funcionar. Es un gran jugador y un gran ser humano, un gran tipo. pero tiene que mejorar como para ser un mejor jugador de baloncesto. Y dijo como que a mí no me gusta Milwaukee anyways. Pero lo que le está queriendo decir, eso es lo que él dijo, a mí me gusta Milwaukee. ¿Qué ustedes piensan de esto? Yo pienso que antes de arrancar Charles, tú no fuiste campeón, Yannick fue campeón. Ok, tienes tu opinión, ¿verdad? Tienes tu opinión normal, pero yo creo que ese es su estilo. Yannick no va, no le pides a Yannick que meta la jomba. Le ganó un MVP. Exacto, ya es MVP, ya es campeón, Yannick su estilo. Defensive player. Defensive Yannick, su estilo no es meter el jomba. A veces queremos que jugadores hagan cosas que su estilo de juego no le permite. Lamentablemente, el estilo de juego de Yannick es así. Es como si él le pidiera a Shaquille, Shaq, tú eres un gran jugador, te respeto, pero tienes que meter el tiro y lo baby no la va a meter. Es lo que yo pienso. Oye, me gustó. Por ejemplo, cabrón. Te viviste fino hoy. Sergio, ¿qué tú crees? Por ejemplo, yo pienso que Yannick ha sido un jugador que cuando entró a la liga tenía bien pocos recursos de baloncesto. Su carrera siempre ha sido... Y bien pocas libras también. Su destreza y su baloncesto siempre ha sido subiendo, cabrón. Siempre ha ido mejorando año tras año. En verdad le estás pidiendo algo que no puede dar, baby. Baby, no le pido un beso a un burro porque no te lo va a dar. Cabrón, tú quieres que todo el mundo sea fucking Kevin Durant, cabrón. Oye, y sería lo mejor, pero yo pienso que el comentario de Charles Barkley viene porque él no ganó campeonato. Como que él sabe porque Charles Barkley le está diciendo a Yannick que no sea el tipo que él fue. Porque Charles Barkley, el estilo de juego de Charles Barkley era ese. Por eso es que voy palaro. Yo soy grande. Yo soy tan mania, ¿me entiendes? Y yo creo que viene a partir que yo pienso que ese comentario no viene de malas. Sino como que el tipo es bien bueno pero yo creo que si él quiere ganar campeón pues tiene que cambiar ciertas cosas. Y en cierto modo pienso que sí pero es que no todo recae sobre Yannick. O sea, lo que está haciendo Yannick es terrífico como él dijo ahí. Pero también tienes que rodear a Yannick de otros tipos. Damian Lillard tiene que step up. O sea, a la hora de la verdad Yannick metió 33 por juego, cabrón. Cogió creo que como 10, 12 rebotes por juego. Lesionado. O sea, ¿qué más tú quieres pedirle al pana? Pues que tiene el tiro libre quedando 8 segundos en vez de 10 para que no le quiten el free que ese es uno del sustenable como yo digo. Pero yo pienso que este comentario de Charles Barkley no vino de un mal lugar pero creo que tienes que ser realista. ¿Qué le vas a pedir a un burrón? ¿Ves? Una patada. Y quizás él pueda mejorar sus áreas de debilidad en el juego pero no sé si ustedes se dan cuenta antes, por ejemplo Kobe Bryant hubo una temporada hubo una temporada muerta si no me equivoco se fue a practicar con una leyenda creo que fue con Jaquín Alay pero ahora tú no ves eso no ves como que los de ahora como que los de antes estén dispuestos a decirle mira vente conmigo para yo subirte de nivel en la área un ejemplo yo sería loco con Bela Jordan diciéndole a Chay vente que quiero sé que eres bueno o a Luca o esos tipos verlos con una leyenda porque ahora Kobe no está y yo creo que si Kobe estuviera vivo Kobe estuviera dispuesto a ayudar a los pero yo lo veo distinto yo creo que todos están dispuestos yo pienso que lo que sucede es que los chamaquitos que están subiendo no respetan a esas leyendas yo vi un comentario y si mal no recuerdo fue de ¿Dr. J está vivo? no sé si fue Dr. J o Dominic Wilkins uno de esos dos tipos fue uno de esos dos tipos no quiero venir pero sé que fueron uno de esas dos leyendas que son súper leyendas del NBA y ellos dijeron que cuando ellos estaban en su prime y les preguntaban sobre el pasado su respuesta no era igual a la de los chamacos de ahora porque ellos decían yo estoy aquí pero es porque ellos pasaron ese camino y es como que los chamaquitos de ahora sin cojones le tienen si se me eran verdad ustedes son unos trili esa misma mentalidad que tienen los nenes por eso es que no le van a pedir para que yo voy a coger clínica con un tipo que yo pienso que yo era mejor que él y ahí viene uno tiene que ser un poquito más humilde Janis ha hecho el acercamiento y él entrenó con Jaquín que lo estaba mencionando ahorita él entrenó con Jaquín y yo pienso que esa humildad esos chamaquitos porque Janis humilde cabrón Grecia África whatever pero esos chamaquitos tú no vas a ver un Yamorán tú no vas a ver un Lamel un Wemby entrenando con Shaq eso yo pienso que es más posible yo creo que eso es más posible pero es que a él no le viene nada de bien entrenar con Shaq cabrón cabrón antes tú te dejabas el juego ha cambiado tanto que quizás ellos los leyendas no pueden aportar tanto quizás pueden aportar más al juego mental que tanto ok el juego de Jaquín porque Jalín estaba tan adelantado al tiempo que yo estoy seguro que lo trajemos ahora y ese cabrón va a descabronar pero son bien poquitos si yo pienso que también antes uno se dejaba llevar por la gente de antes porque tú no tenías como ver cabrón la tecnología te deja ver los defectos que tú tienes y nosotros podemos ver lo malo que era el baloncesto de antes cabrón ellos no sabían era todo por boca todo por lo que vi todo por aquel me dijo ahora mira lo que hacen estos panas esto es la moda en vez de ir a donde Jaquín vamos a ver a tipos como Rudy Gobert porque cogen agilidad en los pies baby para que no te tumbe el bucadonchi me lo juro que me atrevo a ponerme los guantes baby otra cosa que se hizo aquí en Puerto baby mira ese tipo me los pongo me los pongo me los pongo porque tiene los brazos largos me le pego para que no pueda sacar los puños yo pienso que es tan grande que no puede tirar un puño bien lentito lentito una patada en esas rodillas se la parto de una no respeto a Gobert me encanta cada vez que Jaquín le habla a mí en la de Gobert me encanta dime espera dime Jampi Bajo baby aquí que me hace falta una compu chico ¿cómo así? chico que es que me quiero comprar esta compu pero bacho son dos mil y está complicado dos mil baby ¿cuánto tienes para ella? siempre pero me hace falta porque estoy cansado de estar editando la iPad en verdad real mira baby yo te tengo un parlay que la compramos mañana si tú quieres ¿pero con los 100 pesos? con los 100 ¿de 100 para 2 mil? de 100 para 2 mil envíame esa mierda baby que necesito chao te lo dije o no te lo dije papi me compré la carota ahora sí que la tenemos prendida metrover la tiene prendida son los más que paguen pues casi así ¿sabes? y él él no puede hablar mierda para atrás porque él sabe que es una mierda cabrón cabrón él nunca le contesta a nadie él sabe que es bueno porque es alto él le contestó a Shaquille él dijo ah es una pena que Shaquille esté pendiente watching money backwashing creo que es lo que él dice como que estar pendiente al dinero que ganan otras personas como que no porque le pagaron va a comer mucho dinero cabrón le pagan 200 y pico millones de pesos a un tipo que no hace doble doble pero si lo o sea está defensa el año defensa el año tiene valor pero valor no ganas campeonato no te metes a final de conferencia cabrón te están pagando una tonga también lo que pasa es que oye hay mucha depreciación y sabes 200 millones ahora para que el tiempo eran como 70 millones pero aún así a Shaquille no le importa él va a mandar lo que él va a decir lo que él piensa Shaquille siempre ha estado buscando chavos de Kentua Orlando cabrón siempre ha hablado de dinero cabrón siempre ha sido amplio por eso es que millonario viste el Tesla de él la Cybertruck bien bella calavite y le dijo al hijo algo como que una vez le dijo no los chavos tú tú tienes que ganar lo que le dijo we 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 I'm nosotros no somos ricos yo soy rico cabrón y él le dijo a las a las hijos que ellos no que él no le iba a pagar un carajo y eso está bien no es como que te lo voy a dar todo como que gánatelo Sharif Sharif no se graduó se metió al draft de dos años para la sí pero Oliver tiene que estar cogiendo online o algo así no sé es que no sé como él pero si él según Chuck dice su mentalidad Sharif tiene que estar por lo menos cogiendo un curso de albería mira tengo aquí una lista y vamos a hacer esto entre todos nosotros yo quiero que nosotros hagamos un top 5 de los mejores point guard en la historia del NBA del 1 al 5 esto es fácil esto es fácil tú crees esto es fácil yo pienso que no esto es fácil yo pienso que no ok vamos a empezar de abajo para arriba vamos al número 5 diva que ustedes piensan que es top 5 5 Jason Key Jason Key me gusta pero Jason Key está por encima de Nash como jugador no no point guard point guard top 5 point guard sí por encima de Jerry West yo creo que no para mí sí es que yo no Jerry West papi yo sé que es una leyenda del logo pero es que no gano gano uno creo que sí el gano el gano pero ajá sí sí es que cabrón cabrón no pero yo pienso es que depende yo pienso que si vamos a poingar no no voy a irme a si los accolades importan pero si voy a poingar para mí Jason Key papi Jason Key hacía triple double cuando nadie hacía eso papi Jason Key estaba bien violento cabrón bien 6-5 que metía el triple porque tú crees que yo uso el 5 cabrón y después vino a ganar después ganó después ganó por lo menos uno por lo menos por lo menos y fue parte de él sí hay gente que nunca ganó ¿se entiende? soy Jason Key por encima de Oscar Robertson no sé porque Oscar Robertson es el segundo máximo tipo del double de la historia ok pero vamos a hacerlo de arriba para abajo de arriba para abajo es más fácil número uno Curie Magic Johnson John Stockton díganme Curie número uno Curie número uno Magic Johnson yo me voy con con Curie y más por el hecho de que yo siempre he dicho que Curie es un fenómeno por la estatura y por como domina el juego ofensivamente porque no es casi todos los jugadores que han dominado el juego ofensivamente porque haciendo asistencia Stockton pero ofensivamente el tipo destrozó pero por eso es que pienso que si hablamos de Curie está complicado porque no es más Curie no es más no es tanto un pasador pero se distingue por su tiro si es que el sistema de juego también anyways dale vamos a hacer esto vamos a hacer esto número uno tú dijiste Magic tú dijiste Curie no voy con Curie yo digo Magic yo voy Magic porque es Curie full yo pienso si ok número tres Oscar Robertson Chris Paul yo cojo a Nash por encima Oscar Robertson en verdad ¿cómo así? dos veces MVP ¿y Oscar Robertson cuántos MVP ganó? no sé déjame chequear y todos los triples dobles que hizo déjame preguntarle al Chargy PT ¿cuántos MVP ganó Oscar Robertson? Oscar Robertson ganó un MVP de la temporada del 1963 y 1964 papá ¿y los campeonatos? ese cabrón es una mierda ¿cuántos campeonatos? él solamente ganó él solamente ganó con Karim Abdul-Jabal sí pero ganó un campeonato en el 71 junto a Karim Abdul-Jabal que antes para ese momento le decían Lou Alcindor que duro Chargy PT pues anyway pues entonces dale dale este deja fuera a Oscar Robertson y pone a Nash dos veces MVP cero veces campeón pero entonces ¿va Nash cuatro o Keith? quinto porque Jason Keith es mejor que Steve Nash wow déjanos saber los comentarios yo creo que aquí pueden haber fuego porque creo que nos vayamos sacamos a Oscar Robertson del top 5 cabrón pero si sacamos a Webbrue que ni lo mencionábamos que es el básimo tipo el double de la historia pero es que Webbrue no ha ganado Webbrue no ha ganado ni estado cerca cabrón bueno sí una vez ok vamos a chequearse este yo voy a mencionar jugadores y ustedes me van a decir para hasta que yo o sea cuando yo menciona a un jugador mejor que Damián Lillard en este caso me dice ok ya dale llegaste ¿te entendiste? sí ok Chris Paul ok ¿qué tú quieres que yo diga? síguelo ¿por Damián Lillard? ¿quién es mejor? Chris Paul o sea ok yo voy a mencionar un montón de jugadores y tú me vas y me vas a decir síguelo hasta que yo menciona a alguien que es mejor que Lillard ok dale Chris Paul ¿lo sigo? sí o sea dime síguelo ese no es mejor ok lo sigo Derry White síguelo Cunningham sigue ese cabrón Lamelobor sigue sigue Tray John sigue sigue Maxi sigue espérate 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 mejor que Lillard no espérate mejor que Lillard no sigue ok Julu Holiday sigue ya Moran sigue ¿tú crees? sigue cabrón ¿tú crees? sigue cabrón no no Moran mejor que Lillard cabrón no cabrón no ¿qué es Moran? Caja Moran es un líder de un equipo bien cabrón este tipo es una bestia pero Lillard también fue líder líder ¿y ahora? sí pero es Pola ahora de los tiempos de Pola dale sigue está bien eh Jamal Muray sigue cabrón by the way Jamal Muray vieron que filmó cuatro años cuatro años ¿cuántos? un par de millones robaditos robaditos esos millones no 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 sin celo el star te voy a decir dame un break corillo los voy a buscar porque ¿no tiene acoledx? ¿no tiene acoledx? tienen BP ¿quién? tiene campeonato perdón sí pero 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 no los va a yo creo que no sé vos no vale eso estoy tratando de buscar porque lo vieron ¿260 fue? ¿260 millones? 2 y pico por cuatro años 4 años 260 208 millones por cuatro años muchachos ok Jalen Bronson sí cabrón sí no no sí Jalen Bronson es mejor mejor que Lillard es mejor que él yo pienso lo mismo cabrón sí cabrón yo me quedo con Lillard ok es para que yo estoy pensando en el Lillard de Pola Anthony no tienes que pensar en el 2024 Anthony Edward sí ah 2024 no estamos hablando del pasado ok pues Anthony Edward sí Anthony Edward sí yo pienso que en Jalen Bronson ahí se cayó claro si después decía Anthony Edward y era mejor que Lillard sí después iba a decirte Chay sí después de Anthony Edward si iba a decir Chay no no Chay es mejor Chay no es mejor ¿qué? que Anthony Edward no qué lilla ah sí 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 ya ok pues ya ahí está un par de jugadores que si vienen a ver luchamos ahí pero llegó lejos porque después de hecho hay alguien más va a mencionarlo o sea Anthony Edward pero te fuiste agresivo con Damiar Lillard al principio porque está duro por eso pero si no me hubieras dicho para en el segundo tipo ¿me entiendes? Dije Tom Cunningham ¿quién carajo es ese cabrón? K. Cunningham K. Cunningham el de Detroit la bestia bestia bueno K. Cunningham es bueno yo pienso o sea lo pasaste pero era porque no sabías quién era no pero o sea como que Damiar Lillard mejor pero lo pasó sin pensarlo sí sí Cunningham no me suena lo hubieses pensado ok ahora este es el último lo último que tengo y después podemos hablármelo si quieras nos vamos para el carajo quiero que hagamos el starting line up de los Rockets ahora mismo está difícil no all time me gusta me gusta yo tengo mis dos mis dos son los mismos tuyos son los mismos de él no los míos son los mismos vamos a hacer yo creo que son esos dos el centro centro Jaquín Jaquín Jao no por encima Jaquín en la 4 no pero es que tiene que ser la posición de él está bien es verdad pero Jao está en 7-6 Jaquín Jaquín cogió a Chag a mi Chag pero es que yo pienso que Jaquín o la Iwan podía jugar de power forward sí pero si es como él podía hacerlo pero si vamos a hacer su posición natural pues pues vámonos con Jaquín entonces en la pero es que cuando jugó ok sí en la 4 la 4 la 4 podemos poner a Charles Barkley el jugo en los Rockets o podemos poner a una escuela podemos poner a la Jory pero Jory era más del banco no la Jory estaba duro sí pero Charles Barkley Charles 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 Barkley yo digo sí baby Charles Barkley pero también pero en los jugadores cuando estuvieron ahí cuando estuvieron ahí sí cuando estuvieron ahí el prefiero a la escuela no 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 debe haber un 4 más duro que toda esa gente cabrón en Houston déjame buscar déjame buscar no no en 4 un power forward dame hombre dame hombre nunca pasó un power forward bueno 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 sí pero mejor que Charles Barkley difícil ha hecho no pues vamos con Charles Barkley dame hombre dame hombre déjame ver si claro la posición 2 está bien difícil el que yo pienso en la 3 eso está bien difícil en la 3 yo pienso que está bien fácil el que yo pienso en la 3 Tracy McGrady ah ok pero es que yo voy a la 2 bueno pues decídete no yo lo pongo en la 3 yo lo pongo en la 3 yo la pongo en la 2 y Clyde Dressler en la 3 que yo ni pensé en Clyde Dressler papi yo tengo a James Harden ahí más ¿a quién? James Harden James Harden es la 1 no la 1 la 1 la 1 tú estás gritando bien me tienes los oídos bien explotados baby estoy hace rato bajándote pero estás bien estás bien estás bien no pasa nada pero baby diablo tú tienes a Harden en la 1 este no tiene a Harden en la 1 no no aquí tú tienes tú quieres que yo te diga a los míos dale dímelo claro tengo a Harden en la 1 tengo a Tracy McGrady en la 2 tengo a Ronald Tess en la 2 chico no Ronald Tess no Ronald Tess era un tío baby él ganó yo creo que defensive player de ahí él era bueno pero no para tanto papi ya tú tienes el punto con cojones ahí y él metía el tío Charles Barkley y Jaquín Shaquille eh Shaquille Charles Barkley y Jaquín Ulajuwon pues yo tengo el mío cabrón en la 4 Johan Howard Johan Howard cacho no mejor que Charles Barkley no 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 hay breve voy a decir que soy un loco en la 5 Jaquín Ulajuwon en la 4 Charles Barkley en la 3 T-Mac ok en la 2 Clyde Dressler y en la 1 el señor Steve Franci cabrón pero yo sé que Harden no pero Steve Franci es duro pero Steve Franci pero yo prefiero a Chris Paul Chris Paul estaba este lesionó está bien pero estaba duro ahí jugó bien jugó bien se metía a la fila yo cojo yo me voy con cabrón yo pongo a Jaquín Ulajuwon en la 4 Charles Barkley en la 3 Tracy McGrady y Jay Harden en la 1 cabrón así de grande grandote en verdad se supone que eso sea lo que él jugara y si él jugara en el 2024 fuera a la 3 pero que Montgomery no juega a la 3 pero está ese yo lo está bien grandote baby porque estoy grande tengo a Jaquín Ulajuwon Fatality entonces si McGrady mide 6-8 6-8 en la 2 y Jay Harden en la 1 cooking el chef pero no es Chris Paul en la 1 no Jay Harden en la 1 y Chris Paul no lo cogí al carajo Chris Paul dijo Chris Paul no Harden McGrady dijo Chris Paul Harden McGrady dijo Chris Paul no Harden Harden McGrady Barkley Jaquín Ulajuwon y Jaumín pero es que ¿y de dónde yo escuché Chris Paul? eso fue ahorita pero estos son los 5 míos de ahora los de este instante quizás mañana te mencionen otros baby tú sabes pero está bueno Fatality con Jaquín y Jaumín ahí abajo es fatal ¿quieren hacerle uno de otro equipo antes de irlo? claro de los Sixers exacto que es un equipo así raro de centro diablo podemos coger a Mutombo o coger a a Joel Embiid chabrón que Mutombo Mutombo lo que hacía era el vlog no 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 Mutombo tú no metías una ya yo tengo el mío ya yo tengo el mío tengo a Joel Embiid tengo a Chris Webber si mencionas a Toallajari te doy un bofetón Chris Webber jugó en Filadelfia de verdad yo creo que jugó en Filadelfia sacramento yo sé que jugó en sacramento el que jugó en Filadelfia fue Charles Barkley yo también cabrón yo te juro que yo vi a Chris Webber con ese uniforme negro de semi-16 baby pero espérate espérate no es sacramento yo sé que el vlog gastearon el vlog gastearon a Orlando y lo cambiaron pero porque él le iba a jugar de la 2 de Shaq él jugó en Filadelfia es verdad dos años del 2005 al 2007 ha hecho cabrón pero y Dr. J no que no se te olvide ok tenemos a Allen Iverson en la 1 y Moses Malone baby fue campeón pero él en la 4 Moses Malone en la 4 Joel Enbit en la 5 Allen Iverson en la 1 Paul George en la 3 y Harley en la 2 diablo ese está bien duro pero no no y Dr. J Dr. J no cabrón yo saco a Paul George y meto a Dr. J ahí exacto Dr. J sí baby Dr. J Dr. J corillo Dr. J NBA Volumen 2 baby NBA Street ya ese me gusta déme el tuyo esos mismos esos mismos sí en la 1 Iverson en la 2 en la 1 Iverson en la 2 ¿quién era Harden? yo puse Harden en la 2 Harden tiene que ser en la 3 Dr. J en la 4 Moses Malone y en la 5 ahí estuve Iguadala sí pero Iguadala ahí era bueno era bueno era bueno era duro ya estuve en Team USA 2002 mira Corillo hasta aquí todo por hoy gracias por de hecho por estar aquí yendo con nosotros nosotros estamos preparándonos para lo que va a ser la siguiente temporada del NBA ¿quién va a ser el MVP? una previsión el MVP de la siguiente temporada todo el mundo me va a decir le toca a Lucas le toca a Lucas pero Lucas está bien gorda ahora mismo yo no creo que sea Lucas yo tengo el mío voy a Anthony Eduard voy a Chai yo pienso que puede ser Chai cabrón creo que Chai puede ganarse el MVP esta temporada déjanos saber los comentarios pero alguien que tienen que tenerle cerca alguien que tienen que tenerle cerca es Jason Seirum va a venir como que diablo en Team USA lo que pasa es que no me pusieron yo pienso que si no se lo dieron con los números que él hizo y como el equipo llegó ya no se lo va a cabrón ya no perdió la oportunidad él hizo un MVP para mí y yo dije ¿por qué en los pasados podcast? ¿por qué él debía ser el MVP? y nadie me cogió en serio y yo creo que es difícil y también es difícil que él lo gane por el equipo que tiene alrededor yo creo que ahí es que porque él promedió 20 y pico cogió 7 y pico de rebote hizo como 6 y pico de asistencias pero mejor récord alrededor del mejor equipo de NBA alrededor de 5 tipos que promediaban doble dígitos y nadie ni siquiera habló de él está apretado porque mientras él siga y él va a seguir ganando campeonato y ganaban de 20 ganaban de 25 que no jugaba ni tantos minutos de 48 minutos terminaba jugando 30 32 no sé yo pienso que Chai es un tipo que tenemos que estar pendiente a llevarse el campeonato Corillo gracias por todo suscríbete somos Pase Extra gracias gracias